Jorge Tobar no se va de su cargo. ¿Ha hablado con el presidente de la República, con el presidente Iván Duque, sobre esta polémica? No, Vicky, no tengo el placer de conocer al presidente Iván Duque y no he hablado con él sobre todo esto que está pasando. ¿Y en algún momento ha contemplado, Jorge, decirle a la ministra o al gobierno, mire, yo no voy a aceptar el cargo, tranquilos, yo me voy para evitar esta polémica, o no lo ha considerado? No lo he considerado, Vicky, todo lo contrario. Creo que todo esto que ha pasado me llena de mucho más compromiso con las víctimas del conflicto armado, con el país, con el gobierno, para dar todo de mí y demostrar y que sea mi trabajo y los resultados que den mi trabajo los que hablen por mí y me defiendan. Jorge, usted tiene 30 años. Cuéntenos qué es lo que usted ha hecho en la vida, cómo se ha preparado. ¿Usted quién es? ¿Quién es Jorge Tobar? Jorge Rodrigo Tobar Vélez. ¿Quién es? Bueno, lo primero, un vallenato de corazón. Nací en Valledupar un 10 de octubre de 1989. Me gradué del colegio en la ciudad de Valledupar. Estudié Derecho en la Universidad del Rosario. Soy abogado con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Y tengo una maestría en Dirección Pública en una universidad de Madrid, Madrid de España. Jorge Rodrigo Tobar es un joven alegre, un joven que le gusta mucho el deporte, un joven estudioso y un joven que en algún momento de mi vida, por las circunstancias que me ha tocado vivir, tomé la decisión de entregarle todo, inclusive mi propia vida, al anhelo más profundo que tiene mi corazón, que es trabajar por la paz de este país. Ese es Jorge Tobar. Jorge, yo quiero hacerle una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Usted cuántos años tenía cuando su papá fue extraditado? Bueno, cuando mi papá fue extraditado fue en el año 2008. Ocho, si mal no estoy, yo debía tener 17 años. Es decir, cuando él estaba activo, muy activo, como jefe paramilitar, ¿usted cuántos años tenía? Cuando mi padre sale de mi hogar y se va sin preguntarnos, yo tenía siete años. Vicky, yo tengo una hermana mayor y un hermano menor y teníamos nueve, siete y seis años. Yo no era consciente en ese momento de lo que estaba pasando en el país, muchísimo menos era consciente de la decisión de mi padre. Muchos años después fue que me concienticé de esa decisión, sobre todo cuando esa decisión nos ha causado como familia todas las tragedias que se puedan imaginar.